lecciones de vida con linsan ok de hecho vamos a mutiar el juego también para que nadie nos moleste con sus pings de mierda ok lecciones de vida con linsan esto es totalmente honesto que le voy a hacer una pregunta ok si un árbol se cae en el bosque donde no hay nadie alrededor para escucharlo el árbol al caerse hace ruido o no a ver respóndame respóndame sí o no sí o no sí o no a ver respóndame bueno 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 si un árbol en un bosque donde no hay nadie se cae al caerse hace ruido o no que esto esto totalmente totalmente ya esto es lección de vida que selección de vida que lecciones de vida que traigan palomitas traigan porque estos son lecciones de vida que hace ruido o no sí ok no sí o no ok ok sí bueno que está bien le voy a decir lo que le va a explicar lo va a explicar algo muy importante muy importante muy muy importante ojalá cuando yo hubiera sido pequeño o joven alguien me hubiera dicho estas palabras ok estas palabras que les voy a decir yo las uso para mi vida todos los días solas no parecen como no como 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 nada pero cuando uno cuando uno encuentra el significado uno aprende a vivir de verdad ok y ponga atención ponga atención porque al principio no me van a no me van a no me van a entender muy bien las palabras son perspectiva es realidad perspectiva es realidad a qué me refiero de que por ejemplo esta segunda aldea o en una ciudad donde todo el mundo tiene iphone y la gente que tiene iphone son los schools y tú ni siquiera te molestas a ver otros teléfonos vas a creer de que el iphone es el mejor teléfono ok y por qué es porque perspectiva es realidad lo que uno capta es la realidad entonces a qué me refiero de que por ejemplo si yo en este momento fuera a las 10 de la noche donde está el pic de las personas acumuladas a las 10 de la noche y luego por unas cuantas horas y luego cada vez por semana igual llegarían mil viewers o más ok y la perspectiva de algunos viewers sería wow linsan siempre que entro tiene más de mil viewers hace stream como una vez por semana pero siempre que entro él tiene más de mil viewers y esa es la perspectiva esa es la realidad de las personas ok eso es lo que el cerebro de ellos capta pero si en cambio yo hago streams todos los días obviamente como son streams más prolongados y más días pues no sé las personas no se acumulan y llegan en el transcurso de los días o en el transcurso de todas las horas que hago stream entonces los pics de viewers no se acumulan en mil viewers sino que llegan 500 pero es más estable entienden entonces lo que yo quiero decir es que si a mí me si a mí me importara esa parte de que la gente de que la gente pensara que soy más popular de lo que soy yo haría streams como cada una vez por semana y lo haría muy tarde como a las 10 o 10 9 de la noche donde donde las personas están acumuladas ok pero como a mí no me importa eso yo lo hago todos los días y lo hago como por más de 3 4 horas por ejemplo un ejemplo perfecto es tiac a qué me refiero este tiac este tiac hace stream casi que una vez como cada año y cuando llega a ese stream le llegan como igual mil viewers mil no sé mil depende si lo comparten la gente del año y todo eso no pero les aseguro por un hecho de que si tiac le quitamos a lion y a tiac lo ponemos a hacer streams todos los días tendría los mismos viewers que yo o tal vez más porque no sé lo que puta sea más o menos igual que yo y eso significa que cambia que cambia que cambia no significa de que la perspectiva que vamos a recibir los viewers va a ser diferente porque el stream va a ser diferente va a ser de a diferentes horas y va a ser este dejando fuera lo que es acumular los viewers a qué me refiero con acumular viewers que si por ejemplo cuando sella vuelva de cuando cuando sella vuelva de 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 colombia y él haga un stream mínimo le llegan como mil quinientas digámosle que dos mil y si alguien llega por primera vez al stream de sella y ve ese stream de dos mil personas va a decir wow sella si es popular tiene dos mil personas etcétera y esa es la perspectiva que va a tener en la mente siempre hasta que le demuestre lo contrario entonces como 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 se como se relaciona eso conmigo de que si yo fuera acumular viewers y que se acumulan que se yo haciendo stream más tarde por pocas horas y muy pocos días la perspectiva de gente como el que pregunto antes que el sol de o el de mar diría ok linsan siempre tiene mil viewers entienden entonces para resumir todo esto si en y volvemos al ejemplo del árbol si usted no está ahí para presenciar el sonido que hizo el árbol en su cerebro el árbol no lo hizo a menos de que usted perciba en su cerebro que hace ruido por lógica es un poco más complicado pero lo único que quiero decir es que la perspectiva es la realidad y lo que usted cree que pasa en realidad pasa en su cerebro si usted cree que existe dios dios existe para usted es así de fácil o sea si si usted se siente triste creyendo en dios se siente feliz creyendo en dios es porque esa es la realidad para usted y nadie se lo puede quitar si yo si yo no creo que dios exista pero si alguien cree que dios existe pues felicidades tome el trofeo me vale verga porque esa es la realidad para usted entiende entonces para resumir toda esta hablada de mierda que me estoy pegando que ni siquiera yo entendí el árbol no hizo ruido es así fácil el árbol no hizo ruido ok alguien entendió alguien entendió alguien entendió No, 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 no.